Bienvenidas y bienvenidos a esta última clase del seminario, aunque ya sabemos que nos queda todavía otra reunión más en la que hacer una evaluación de cómo habéis experimentado este seminario y también pues para debatir si queréis un poco sobre los temas que se han propuesto en el seminario porque está claro que si el primer día digo que no hay verdades absolutas pues no estaremos de acuerdo con todo lo que haya contado. Entonces será el momento para compartir esas diferencias de opinión, ¿no? Pero mientras tanto hoy tenemos la última sesión práctica que se va a dirigir hacia la consecución de objetivos, analizar cómo enfrentamos nosotros los proyectos que proponemos, nuestros deseos y cuáles son los problemas con los que nos encontramos que realmente son los que nos estancan, los que nos bloquean para no poder alcanzar eso que nos hemos propuesto. Bien, bueno, va a ser una clase práctica un poco entre comillas porque os voy a explicar muchos pasos que habría que ir haciendo cada vez que nos proponemos conseguir un objetivo. Bien, entonces son muchos pasos prácticos pero que requieren un tiempo. En la web de Libertad Emocional, en libertademocional.es, tenéis una página que es una página llamada prosperidad y en esa página está este mismo procedimiento aplicado a ese objetivo, conseguir prosperidad en la vida. Que la prosperidad se puede entender de una manera muy abierta. Puede ser prosperidad en las relaciones, prosperidad económica también, bien, o prosperidad emocional, sentirme cada vez mejor, ¿vale? Entonces ahí tenéis todos los pasos que veremos en el vídeo y además están un poquito más ampliados, con más preguntas para que os facilite el proceso. Bien, bueno, pues para empezar encontré hace un tiempo esta imagen de Mafalda que dice, cuando me propongo algo y realmente trabajo para conseguirlo, lo alcanzaré. Bueno, esta es una de esas típicas frases de sistemas de motivación que lo que te dicen es si tú quieres algo y te esfuerzas, al final lo consigues. Y bueno, resulta que por experiencia como que a veces puede pasar y otras veces las cosas se nos pueden quedar atascadas. ¿Por qué hay que analizar esa parte? ¿Por qué se nos quedan atascadas? Si os fijáis, este dibujo es muy interesante porque Mafalda parte de una idea en su cabeza sobre su objetivo y esa idea es no lo haré. Cuando estás en ese punto está claro que difícilmente vas a avanzar o vas a conseguir lo que te propongas. Esa frase ya te está indicando cuál es tu estado emocional y cuando estás en un estado emocional bloqueado, pues difícilmente avanzas. La siguiente frase es un poquito más positiva. No puedo hacerlo. Ya no me niego, pero dudo de mis capacidades. En el siguiente pasito ya aparece el quiero. Quiero, pero no sé si podré llegar. Cuarto pasito ya la pregunta es cómo. Ya incluso me estoy implicando. En el siguiente paso trataré de hacerlo. Me implico, aunque tengo mis dudas. Siguiente paso, lo puedo hacer. Ya hay una sensación de que puedo avanzar, de que tengo esas capacidades que me van a llevar a conseguir el objetivo. Y los dos últimos pasos, pues, ya te están indicando que todo transcurre coherentemente, ¿no? Vamos hacia el mismo camino. Bueno, en los sistemas de consecución de objetivos clásicos que se manejan en la empresa hay una estrategia especial que se llama estrategia SMART. SMART en inglés es inteligente, ¿bien? En la que nos proponen cómo tenemos que definir nuestros objetivos para conseguirlos la mayor parte de las veces. Lo que nos dicen es que cuando nos propongamos una meta, esa meta debe ser específica. Porque muchas veces tenemos una idea en nuestra mente de qué queremos conseguir. Yo quiero ser feliz. ¿Qué significa específicamente eso? Porque si no tenemos específicamente definido que quiero conseguir, al final me disperso. No avanzo. Además, esas metas deben ser medibles para saber si estoy llegando a conseguirla. Debo ser realista. La meta tiene que ser alcanzable. Si me propongo algo que requiera que tenga alas, pero además unas alas en mi propio cuerpo y que me crezcan por mi biología, pues lo mismo es algo que va a ser muy complicado. O si yo siento que no es alcanzable, pues difícilmente voy a ponerme a trabajar para avanzar hacia eso. Realista. Realista tiene que ver también con mis capacidades. Ya no es que la meta sea irreal, sino que tengo yo las capacidades específicas para lograrlo. Es decir, yo tengo las cualidades, por ejemplo, para correr los 100 metros en 9 segundos. Si me propongo ese tipo de metas, pues lo normal es que no consiga llegar a ellas y me frustre. Y por último, las metas también deben ser temporalizables, porque si no también tenemos la estrategia de, bueno, ya llegará algún momento, ya me pondré a hacerlo. No, no. Tienes que poner para cuándo lo vas a conseguir, para que eso te fije un tiempo en el que debes moverte, debes ponerte a... ¿Vale? En el fondo, todo eso que nos han especificado, lo que está buscando es, primero, cuando nos piden que definamos, lo que en el fondo están requiriendo es que nos centremos en qué queremos y que no nos engañemos, que seamos coherentes con eso que queremos. Si no definimos bien las cosas, pues al final, lo mismo, esa coherencia no estaba presente. Y si no está presente, mi mente no va a trabajar por conseguir aquello que no siente coherente. Y por otro lado, también es el listado que nos han dado, lo que intenta evitar es la frustración. Que no te pongas a intentar conseguir objetivos que sean inalcanzables, porque eso lo que te va a generar una y otra vez es frustración y frustración y al final te acaba bloqueando totalmente. Por eso te piden que tus deseos sean realizables. Luego te van a pedir que planifiques a pasitos, porque los pasitos te permiten sentir que eso sí que lo puedes hacer. Y una vez avances y des el primer pasito, pues el siguiente pasito también tendrá la sensación de ser realizable. Y así, poco a poco, vas recorriendo todo el camino hasta tu objetivo. Bien. Y otro punto importantísimo es mantener la motivación, mantener un estado emocional que sea ilusionante, que te dé energía, que quiera conseguir ese resultado. Y eso en estos sistemas se consigue precisamente definiendo bien tu objetivo, planificando bien esos pasitos y dándote premios intermedios. No poniendo todo el valor en la consecución de última del objetivo, sino que cada uno de esos pequeños pasitos intermedios son metas con las que puedes sentirte realizado. Bien. Eso sí, para conseguir los objetivos siempre se requiere implicación y persistencia. Tienes que querer de verdad conseguirlo y tienes que mantenerte en ese objetivo haciendo, tomando las acciones necesarias para llegar a él. Bien. Esto es lo clásico. Pero si empezamos a analizar cada uno de esos puntos, vamos encontrando elementos que lo mismo chirrían un poco. Cuando nos dicen que las metas tienen que ser realistas, eso no nos limita. Si nos ponemos metas realistas, son metas que nosotros creemos alcanzables. Y si nosotros consideramos que no tenemos muchas capacidades, pues nos pondremos metas metas muy limitadas, muy cercanas. Cuando pedimos que una meta sea realista, en el fondo lo que estamos haciendo es como aceptar nuestras creencias sobre nuestras capacidades. Está claro que si no sabemos cómo trabajar con esas creencias, pues lo práctico es ajustarte a ellas. Para no frustrarte. Pero si queremos conseguir cosas interesantes y muy ilusionantes, tenemos que ser capaces de mover nuestros límites, de eliminar esas creencias que nos dicen que no podemos. Tenemos que encontrar la manera de activar nuestra creatividad. Porque precisamente la creatividad es la que supera los límites. La que encuentra soluciones que están fuera de lo que yo creía posible. Y de hecho, esas soluciones vienen solas. Si os acordáis de cuando hablábamos de la educación emocional, hablábamos de la creatividad, la creatividad parte de nuestro hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho, el cerebro, almacena y procesa una cantidad de información tremenda. Luego, realmente, la información para superar nuestros límites está ahí. El problema es eliminar esa parte que está generando juicios continuamente. Si somos capaces de parar los juicios, las soluciones a los problemas vienen solas. Entre comillas. No solas. Nuestro hemisferio derecho puede encontrar las soluciones, tiene toda la información posible, tiene toda la capacidad para encontrarla. Pero ya sabemos que está bloqueado por ese hemisferio izquierdo que no hace más que decirle cómo son las cosas, qué es lo que se puede obtener. Cuando acallamos ese hemisferio izquierdo, ese término acallar está muy relacionado con la meditación, pues logramos activar nuestra creatividad. Pero acallar la mente es un efecto colateral de liberar las emociones. Cuando nosotros sentimos dudas, nuestro cuerpo cambia. Si vaciamos esa respuesta emocional, las dudas desaparecen. Luego, también, para conseguir nuestros objetivos, el trabajo emocional es la clave. Si analizamos de nuevo esa imagen que os ponía al principio de Mafalda, podemos ver que también se cumplían esos pasos intermedios. Lo primero, el texto nos decía cuando me propongo algo y realmente trabajo para conseguirlo, lo alcanzaré. Bien, esa parte es la definición. Cuando me propongo algo, tengo muy claro en mi mente la imagen y los detalles de lo que deseo obtener. Bien. El segundo paso, toda esa parte que veíamos con frases así un poco dudosas, tiene que ver con el bloqueo emocional. Cuando yo siento que no puedo. Bien. Y cuando siento que no puedo, lo que suelo obtener es esa misma realidad. Y me puedo quedar muy fácilmente atrapado en esos pasos. O sé cómo trabajar mi estado emocional o no lo supero. Me quedo ahí siempre estancado. Los dos siguientes pasos, el cómo hacerlo, trataré de hacerlo, tiene que ver con el bloqueo creativo. Tengo dudas de si soy capaz de encontrar una solución. Si yo no me considero muy inteligente, no me considero muy creativo, pues otra vez me puedo quedar atascado ahí. Pero ya sabemos que todos somos creativos. La llave de la creatividad es simplemente vaciar mis dudas, mis miedos, mis críticas. Y todo eso es un trabajo emocional. Y por último, fijaros que esos dos últimos pasos que tienen un montón de admiraciones, lo que indican es energía. La energía para nosotros es casi lo mismo que la emoción. La motivación se basa en eso, en generar emociones positivas que me dan energía para moverme, para seguir implicado, para seguir superando los obstáculos que se me presenten. Cuando no tenemos bloqueo creativo, cuando no tenemos bloqueo emocional, realmente tampoco necesitamos mucha motivación, porque lo que estamos viviendo son retos, no son obstáculos. Y un reto ya es una motivación por sí mismo. Rápidamente nos asalta la curiosidad y queremos saber cómo resolverlo. Y al final es un juego. Y cuando estamos atrapados en un juego, al final el tiempo fluye, nuestra creatividad se dispara y nos sorprendemos terminando el juego, alcanzando nuestro objetivo. Vale. Pues todo esto que os he contado es para hacer el puente entre esas herramientas más empresariales de consecución de objetivos y toda esta parte emocional. Bien, porque si no, todo lo que os he contado durante el curso como que no tendría mucha coherencia. Si la emoción es la base de todo, pues esto también tendrá que encajar, ¿no? Bueno, pues se ha encontrado incluso en las investigaciones que el único ejercicio mental que se ha demostrado en la literatura psicológica, principalmente de psicología, que aumenta consistentemente la esperanza y el optimismo de las personas, es hacer que detallen cuál es su resultado ideal. Una especie de su yo ideal o su futuro ideal o cómo se vería. Os traigo esta frase porque lo que nos está diciendo es que proponerme retos ilusionantes es una manera de darme esa energía, de ponerme en movimiento, de empezar a disfrutar, de querer jugar. Y eso me transforma, me da esperanza, me da optimismo, me motiva. Luego puede que en el fondo la vida no sea más que un juego en el que tienes que estar continuamente poniéndote retos, poniéndote objetivos para explorar nuevas experiencias, para disfrutar, y eso es lo que te mantiene activo y vivo. Pues, ¿qué retos me pongo? Bueno, pues, por ejemplo, me puedo proponer retos sobre mi propia vida. Del estilo, si te despertaras mañana y por un milagro lo que sea que estés sufriendo en tu vida ya no estaría aquí, ¿cómo sería estar en esa situación? ¿Te gusta? ¿Te gustaría sentirte de esa manera? ¿Vivir eso? Bien, pues, ese sería tu deseo, ¿vale? Ahora tendríamos que empezar a recorrer el camino que nos lleva hasta ese punto. Pero necesito poder imaginar esa situación positiva para ilusionarme. Para que mi cerebro empiece a buscar las opciones que me llevan a ese punto. Bien, y otro punto también muy interesante es que si las personas creen que tienen algo más grande que ellos mismos a su lado para conseguir sus objetivos, sienten más confianza. En el fondo, necesitar a alguien a tu lado significa que tú no tienes tanta confianza. Pero, si lo tienes, se compensa aparentemente un poco y te comportas como que sí, que esa sensación de poder conseguir las cosas está más clara. Esto es algo que es para mí muy curioso y muy importante en nuestra mente. Nuestra mente muchas veces necesita el autoengaño. Para poder salir de determinadas situaciones. Necesita convencerse de algo que objetivamente en ese momento no es cierto. Pero, si me permito el autoengaño, las emociones que se provocan me ayudan a salir de ese estado y alcanzar el que anteriormente era falso. O sea que fijaros que psicológicamente las cosas chirrían un poco con ese proceso de consecución de objetivos que os he comentado al principio que estaba orientado más hacia los negocios. Bien, ahí te decían que tenías que ser muy objetivo, que tenías las cosas que ser realizables. Y resulta que tu cerebro lo mismo funciona de otra manera. Si quieres conseguir cosas muy importantes tienes que engañarte un poco antes. Y esto además yo creo que lo tenemos todos claro. Hay momentos en nuestra vida en que lo único que necesitamos es que alguien se nos acerque y nos diga no te preocupes, todo va a salir bien. Y cuando nos lo dicen, objetivamente, sabemos que es mentira. ¿Cómo vas a saber si va a salir todo bien? No lo sabes. Pero tú necesitas esa sensación. Necesitas que haya alguien que te transmita esa sensación. La realidad no es tan importante como lo que tú sientes. Y una vez cambias lo que sientes, ya eres capaz de transformar la realidad. Bueno, pues entonces, esto sí que lo podemos hacer. Vamos a escribir la carta a los reyes magos, o a Papá Noel, o al elemento mágico que queramos. Bien. Poniendo nuestro deseo más profundo. ¿Os acordáis de la diapositiva anterior, no? Bueno, si mañana milagrosamente desapareciese mi mayor problema, ¿cómo sería eso? A ese deseo me refiero. Bien. Y vamos a jugar también un poco con nuestra mente. Se lo vamos a pedir a alguien mágico. Y lo mágico, lo bueno que tiene es que no tiene límites. Y eso es el autoengaño que yo necesito para empezar a contemplar esa realidad que no puede ocurrir un poquito más cerca. ¿Vale? Así que venga, os doy ahí un par de minutillos para que escribáis con todos los detalles que podáis ese deseo y le pongáis una fecha de caducidad para cuándo tiene que estar cumplido. Vamos allá. Bueno, ya sé que lo mismo necesitabais un poquito más de tiempo, pero vamos avanzando. Y ahora lo que os propongo es que apuntéis qué pensamientos, sensaciones y emociones han aparecido al escribir el deseo. Y ahora podéis apuntar, por ejemplo, entre cero y cien por cien, cuál es la confianza que tenéis en que se cumplirá vuestro deseo. Cero es imposible, cien por cien es... Vamos, tengo la fe absoluta. ¿Y qué pasa si os digo que la magia no existe? ¿Cómo se hace sentir esa frase? Desde nuestra sociedad racional, bien, y sobre todo desde los años que tenemos, pues eso de la magia suena a engaño. Pero fijaros que cuando hemos pedido un deseo a una entidad mágica, aparece como una ilusión, aparece como una sensación diferente. Es como una posibilidad que sin la magia no existe. Esa energía que te da la magia es precisamente lo que necesitas para superar limitaciones grandes. Y nuestra sociedad ha eliminado esa posibilidad. Cuando somos pequeños, creemos en la magia. Nos movemos, pues, pensando en que todo es posible y mágicamente puede ocurrir. Cuando nos dicen, por ejemplo, que los reyes en Madagor no existen, que Papá Noel no existe, todos esos personajes, puede haber un impacto emocional muy grande en nosotros. Y entonces podemos llegar a perder la ilusión de por vida. Si la magia no existe, entonces todo es una cadena de causas y consecuencias. Y si no he tenido la suerte de estar en el lado bueno de la vida, pues no hay nada que lo pueda cambiar. Tener ese tipo de creencia me limita totalmente y limita lo que puedo conseguir. Porque intentar ir hacia una parte que yo no considero posible, se me va a hacer completamente inabordable. O sea que rescatar esa sensación de que lo mágico puede pasar es importante cuando nos ponemos objetivos grandes. Porque es una necesidad de nuestro cerebro. La magia está muy asociada con la creatividad. Es lo que le permite salir de esa caja que nos dice cómo deben ser las cosas, qué es posible y qué es imposible. Es el autoengaño que nos lleva a superar nuestros límites. Bien, aparte, nosotros hemos escrito nuestro deseo y creemos que lo hemos hecho conscientemente. Que hemos elegido las palabras que corresponden con aquello que nosotros deseamos. Si buscamos el significado literal de las palabras, literal y emocional de las palabras que hemos utilizado al escribir nuestro deseo, lo mismo nos encontramos con que hay algo que no encaja, que no es coherente. Ejemplo, si yo he escrito, quiero buscar trabajo, lo que significa literalmente es que lo único que quiero es buscarlo, no encontrarlo. Bien, y aunque parece una tontería y rápidamente diríamos, pero qué estupidez, es que eso claro, pues no me he fijado. No, 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 no. No es que no te hayas fijado. Es tu subconsciente, es el que genera todo lo que sale por tu boquita o lo que sale en tu mano cuando vas escribiendo. Y el subconsciente es el que maneja los programas. Luego, cuando le pides que escriba, él va a representar en eso que escribe el programa interno que tiene. Y si el programa no es coherente con el deseo, pues difícilmente lo vas a conseguir. Porque tu subconsciente te va a estar enviando pensamientos que se oponen al deseo. O sea que este es un ejercicio interesante, el buscar ese significado literal. Bien, otro ejemplo que suelen poner cuando se habla de estos temas, es el de una persona soltera que busque, por ejemplo, una esposa ejemplar. Buscar una esposa ejemplar significa que tiene que estar ya casada y si es ejemplar no se va a ir contigo. O al revés, un esposo ejemplar. Luego, si ese es mi deseo, es un deseo lógicamente imposible. Y si mi mente lo está formulando así, es porque además mi subconsciente solo lo está buscando en ese tipo de personas. Luego, elimina de la ecuación a todos los que estén solteros y todas las solteras y que puedan ser ejemplares. Pero como tiene que ser un esposo o una esposa, automáticamente se ha bloqueado la capacidad de conseguirlo. Bueno, otro pasito más para saber si somos coherentes. Si nuestro subconsciente es coherente con eso que aparentemente queremos. Imaginamos que se cumple el deseo. Bien, así de primeras, con todos esos detalles que hemos puesto. Nos lo imaginamos y observamos cómo nos sentimos. Y ahora vamos a hacernos unas preguntas que pueden desocultar, sacar información del subconsciente. Cuando imaginas que se cumple, imaginas qué consecuencias va a tener sobre ti y sobre los demás ese deseo. ¿Todos los que están a tu alrededor en la vida van a estar contentos o van a estar felices o en equilibrio con que tú consigas ese deseo? ¿O hay alguien que no le encaja? ¿Y si hay alguien que no le encaja, ese alguien es importante en tu vida? ¿Me siento bien cuando pienso en eso? ¿En esas consecuencias sobre mí y sobre los demás? Bien, si la ilusión que tenía inicialmente por mi deseo va decreciendo, significa que hay algo incoherente en mí. También me puedo preguntar, ¿merezco que se cumpla ese deseo? Y lo mismo me sorprendo por la respuesta. Porque frases del estilo, no, no te lo mereces. Puede que las hayamos escuchado muchísimas veces de pequeños. Entonces las cosas buenas están fuera de nuestro alcance, no nos las merecemos. Y nuestro cerebro tenderá a cumplirlo. ¿Por qué? Y ese mismo proceso podemos hacerlo al revés, imaginando que nuestro deseo no se cumple. Y descubriendo qué consecuencias tiene sobre mí y sobre los demás. Y si hago ese ejercicio, puede llegar la sorpresa de encontrar que me siento mejor si no se cumple mi deseo que si se cumple. Si ese es el caso, pues está claro que va a estar complicado avanzar hacia el deseo. Voy a tener que trabajar toda esa estructura interna que me está diciendo que no me siento bien con el deseo. Pues toda esa estructura interna se basa en bloqueos emocionales. Que ya sabemos que son programas subconscientes que disparan sentimientos, pensamientos, comportamientos. Pero que además se oponen al cambio. Si nosotros queremos liberar las emociones que están asociadas a esos programas, puede que nos resulte incluso complicado. Además, si las emociones asociadas a esos programas son intensas, pueden producirse reacciones fisiológicas similares a las de los traumas. Y nuestro cerebro puede llegar a colapsar. Es decir, se nos apagan todas las zonas racionales y somos incapaces de decidir, de analizar la información, de encontrar soluciones. ¿No? Nos quedamos atascados. ¿Cuál sería la solución si vemos que estamos en ese punto, en ese bloqueo emocional? Bueno, pues por un lado, ya sabemos que tenemos la programación, la simonalgesia. Esa que asociábamos una palabra con la separación del sufrimiento y que la utilizábamos también para liberar las tensiones. Con eso, el efecto de la programación traumática se suaviza y, por lo tanto, nos va a ser más fácil liberar las cargas emocionales que están asociadas a ese bloqueo. Pero, por otro lado, también sabemos que si activamos recuerdos de placer, en nuestra amígdala las emociones negativas van a empezar a debilitarse. Luego, también es otra herramienta que nos puede ayudar mucho en esa transformación. Una vez hayamos empezado a bajar ese bloqueo emocional, podemos ir directamente a por las creencias negativas y eliminarlas. Y una vez eliminamos las creencias, ese programa ya no está en nuestra mente y actuamos de otra manera inconscientemente. Nos vemos haciendo las cosas de modo diferente. Y, por último, también podemos programar creencias positivas que nos ayuden en el proceso de cambio. Eso era como el hackeo del cerebro para añadirle instrucciones positivas que nos saquen de nuestros bucles de pensamientos negativos. Bueno, para ver un poquito en más detalle cuáles son las posibles herramientas que tenemos para lograr ese desbloqueo, Pues, por un lado, tenemos una herramienta que hemos llamado dibujos mágicos. Cuando dibujamos, nuestro subconsciente vuelca muchísima información en los dibujos. Los colores tienen significados emocionales. Además, tienen los significados casi de los extremos. Por ejemplo, el amarillo está relacionado con la alegría, pero también está relacionado con el miedo. El rojo está relacionado con la calidez, pero también está relacionado con la rabia. El azul está relacionado con la paz y también está relacionado con la tristeza. Bien, o sea que vemos que ya con los colores que se utilizan podríamos intentar encontrar información. Y también con las formas que se empleen, pues, el subconsciente está añadiendo elementos. Cada dibujo, cada forma que ponemos, pues, tiene un posible significado. Bueno, si hacemos un dibujo de un problema y lo hacemos con nuestra mano dominante, el que está organizando el dibujo es nuestro cerebro racional. Entonces, será como una versión lógica de nuestro problema. Si lo hacemos con nuestra mano no dominante, el que estaría actuando sería el cerebro emocional. Bien, y, curiosamente, el dibujo va a ser diferente y aparecen elementos que pueden ser muy sorprendentes. Pues, aunque pensamos que no sabemos dibujar con la mano no dominante, no es cierto. Si nos dejamos, al final va apareciendo el dibujo. Bien, ese es el primer elemento del ejercicio. El segundo elemento es darme cuenta de lo que no me gusta o lo que me altera de ese dibujo y empezar a cambiar elementos en esa escena hasta que el dibujo sea divertido. Incluso llevándolo al extremo. Bien. Y todo eso lo voy acompañando con respiraciones o ejercicios de relajación. Ejemplo, si tengo un problema con mi jefe, pues puedo cambiar la cara de mi jefe y poner, pues, alguno de los muñequitos estos que estáis viendo ahí en la pantalla. Bien, o le puedo poner unos bigotes, o le puedo poner unas orejas de burro, o lo que se me ocurra. Bien. Todo aquello que le quite drama a ese dibujo. Bien. Internamente, en mi cerebro, al hacer eso, estoy produciendo cambios emocionales. Que pueden llegar a desbloquear esa carga emocional potente. Bien. Exactamente igual que lo podemos hacer con un dibujo, pues, lo podríamos hacer con un cuento. Los cuentos son otra manera de transformar la realidad. Y ya lo comentamos, creo, sobre el teatro. El cuento induce un estado parecido a la hipnosis en los niños. Y en las películas o el teatro, en nosotros los adultos, tiene el mismo efecto. Cuando entramos en ese estado hipnótico, nuestro cerebro se vuelve muy sugestionable. Y entonces, si le contamos una historia, el cerebro se proyecta en esa historia, activa las emociones internas de aquellas vivencias que resuenan con la historia. Y dependiendo de cómo acabemos la historia, generamos una catarsis, una liberación de las emociones que se han activado o un bloqueo mayor. Las historias y los cuentos que acaban bien ayudan a esa liberación. Los que acaban mal bloquean las emociones. Y esto se puede utilizar, en el fondo, para manipular. Si yo continuamente estoy produciendo películas que acaban mal y están haciéndote sentir que la realidad que vives es inamovible y es la que hay y te tienes que adaptar a ella, al final, las personas que vean esas películas calará esa sensación. Y vivirán la vida desde ese enfoque. Y exactamente igual pasa con los cuentos de niños. Dependiendo de cómo sea el final del cuento de los niños, los niños irán confiando en la vida cada vez más o irán desconfiando de la vida cada vez más. Así que es un poco interesante elegir bien los cuentos que contamos para que esas capacidades de sanación y liberación sean las que potenciemos. De nuevo, recalco la palabra mágico. En el teatro griego o en el romano estaba muy mal visto que el guionista o el escritor de la obra utilizase la entrada de un dios para resolver el problema. A nuestro cerebro eso no le importa. De hecho, lo prefiere. Porque si es un problema que él tiene catalogado en su estructura interna como imposible de resolver, un dios lo puede resolver. La magia lo puede resolver. Y si no está presente un elemento de ese estilo, no se va a creer que se puede resolver. ¿Bien? Así que, cuando contemos cuentos, cuando nos contemos cuentos, que haya mucha magia. Que disfrutemos de eso que estamos contando, que nos metamos bien en él para que se activen las emociones y siempre lo terminamos de una manera positiva para ayudar a nuestro cerebro a transformarse. ¿Vale? Bueno, una vez hayamos desbloqueado nuestro cerebro, pues podemos utilizar otra técnica más clásica, que ya la hemos utilizado casi un poco durante el curso, durante el seminario, que es la de cambiar creencias. Que en el fondo es apuntar la frase de la creencia positiva o negativa. Si yo quiero eliminar la negativa, diría esa frase en alto y puntuaría cuánto me la creo o simplemente me hago consciente de cuál es la reacción de mi cuerpo ante esa creencia negativa. Aplicaría las técnicas de relajación y luego volvería a repetir la frase para darme cuenta de qué ha cambiado. Si continúo repitiendo ese ciclo, llega un momento en que vacío toda la carga emocional asociada a la creencia y ya no me la creo. No la siento cierta. Y por lo tanto, es algo que ya no funciona en mi cerebro y por lo tanto, es una limitación menos que tendré en mi vida. Bien. Os lo cuento así de sencillo, pero hay creencias que tienen patas. Es decir, que se enlazan con otras. Y entonces, pues tendremos que encontrar todas esas patas y trabajar cada una de las patas para tener un resultado permanente y profundo. ¿Vale? Podríamos hacer una práctica con esas herramientas con algo del estilo que aparece aquí en la diapositiva, que es la escasez. que es otra de las creencias que nos han vendido en la sociedad. Bien. Estamos viviendo en un planeta en el que los recursos son escasos. No hay para todos porque además somos unos derrochadores. Bien. Como a las personas todos. ¿Cuándo la realidad para nada encaja con eso? Bien. Si se analiza con un poco de detalle el tema, por ejemplo, de la sobrepoblación del planeta, no se sostiene porque el planeta es gigantesco. De hecho, os pongo un ejemplo. Japón tiene más de 100 millones de habitantes. Bien. Y es como dos tercios del territorio español. Y en España somos 47 millones. Bien. Pues eso pasa lo podemos llevar a todo. Bien. Sudamérica, África, Asia son territorios gigantescos. O sea, que hay sitio para todos de sobra. El problema es si hay alguien que acapara recursos pues entonces sí que puede haber problemas para que le llegue a todo el mundo. Bien. Bueno, pues todo esto que os he contado en el fondo no sirve para nada si yo siento que es real que hay escasez. Bien. Los razonamientos funcionan sólo para aquellos que no tienen una programación emocional fuerte. ¿Cómo me deshago de esa programación emocional? Pues usando esa frase no hay suficiente de nada en el mundo. ¿Cuánto la siento de cierta? Pues entre 0 y 100 un 60%. ¿Vale? Venga, ¿en qué parte de mi cuerpo siento esa frase? Uf, pues casi que se me cierra la garganta. Empezamos a aplicar las técnicas de relajación, vamos respirando, soltamos la tensión y esas frases, esas sensaciones empiezan a cambiar. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis algunos, algunas sugerencias para ir trabajando esa posibilidad. Y he puesto esta práctica porque es algo que suele bloquear mucho los deseos. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, pienso o mi deseo es uy, pues deseo tener tal cantidad de dinero porque así puedo resolver problemas. Si en mis creencias está la escasez, es decir, si lo tengo yo, hay otro que no lo tiene, entonces puede que al final me bloquee, que yo sienta, bueno, yo no estoy tan mal, hay otros que están peor, no se lo voy a quitar. E imaginaros si eso tiene que ver con lo emocional. Si me quieren a mí, entonces no quieren a los demás. Bueno, pues entonces ya me sacrifico yo que me quieran menos y que les quieran a los otros. Bien, os voy dejando ahí pistas para poder explorar. ¿Vale? Bueno, pues nos queda la última parte que es generar creencias positivas. Puede que empecemos un deseo desde una posición muy baja. Falta de confianza, no tengo, no confío en mis capacidades, no creo ni que las tenga. Bien, pues entonces cuando empezamos de esas posiciones así, de tanta carencia, pues es muy interesante empezar a generar creencias positivas. Y para generar las creencias positivas en el fondo tenemos que hackear nuestro cerebro. Tenemos que hacer trucos para que el cerebro empiece a creérselo aunque ya sabemos que no es real. Nos da igual. Lo importante es que empiece a creérselo porque entonces transformará nuestros procesamientos internos. En este momento me están diciendo no puedo, no soy capaz. Por tanto, es importante empezar con dos preguntas. sobre el deseo. ¿Por qué quiero que se cumpla mi deseo? Y ¿para qué quiero que se cumpla mi deseo? Al hacerme esas preguntas voy a descubrir un secreto de los deseos. Que fundamentalmente nosotros deseamos las cosas porque partimos de un estado de carencia y suponemos que al conseguir nuestro deseo ese estado de carencia va a desaparecer. Ya en este punto del seminario deberíamos saber que eso no es cierto porque el estado de carencia simplemente es un estado emocional. yo siento que y aunque consiga cosas externas esa sensación puede seguir ahí. Ejemplo si yo creo que por conseguir un millón de euros se van a solucionar mis problemas económicos bien pues entonces me pongo de deseo el conseguir ese millón de euros y cuando lo consigo si mi estado emocional interno sigue siendo el de carencia empezaré a tener pensamientos del estilo pero es que con un millón de euros y qué pasa si viene una crisis o qué pasa si suben los impuestos o qué pasa si hago alguna mala inversión entonces con un millón no me llega voy a pedir diez bien y me pongo detrás de mi deseo y consigo esos diez millones y cuando llego a los diez millones si sigo con esa sensación de carencia interna de nuevo mi mente será coherente con lo que yo siento y dirá si tengo diez millones pero tengo muchos gastos entonces pues esos millones pueden desaparecer y también pues puede haber una catástrofe o puede ser que se hunda al banco donde los tengo y entonces pues lo pierdo todo entonces necesitaré más dinero para tenerlo en diferentes sitios y que así no le pueda afectar a todos a la vez y mi cerebro siempre estará generando justificaciones lógicas sobre el estado emocional que yo tengo bien luego segundo secreto de los deseos los deseos son importantes por lo que me descubren no por lo que voy a conseguir cuando lo tenga sino que me descubren cuál es la carencia que yo tengo dentro y si resuelvo eso lo normal será que consiga el deseo pero ya no lo necesite y esa es la verdadera utilidad de los deseos que me ayudan a transformarme a evolucionar bien bueno pues cuando hemos resuelto estas preguntas el por qué lo quiero y para qué lo quiero aparecerán pues todas esas carencias y lo que me interesa ahora es ir generando creencias positivas que compensen las carencias en este caso vamos a utilizar las creencias como ese disparador de emociones positivas que va a contrarrestar o va a debilitar mis creencias negativas las que ya tengo ¿vale? y lo que nos proponen en estos sistemas es que para generar esas creencias lo haga de una manera determinada que me centre en la solución de la carencia esta vez que no me ponga plazos temporales porque si no voy a añadir estrés que los pasos sean aceptables porque si no no me voy a creer que eso es posible y que además lo haga agrupando las creencias por tipos que haga unas creencias asociadas al merecer otras creencias asociadas a las capacidades que tengo otras asociadas al compromiso que voy a desarrollar para conseguir mis objetivos y otras asociadas a las acciones que tengo que tomar para llegar a mis objetivos ¿vale? ejemplo tengo problemas para aprender entonces ¿cuáles serían por ejemplo mis creencias positivas que me ayuden a aprender fácilmente? pues entonces en el bloque de merezco podrían ser merezco aprender fácilmente merezco disfrutar de aprender merezco sentirme realizado al aprender merezco ser reconocido por lo que aprendo cada una de esas frases ha salido de las preguntas iniciales el por qué y el para qué según hayan sido mis respuestas me voy a ir dando cuenta de cuáles son mis carencias como veis aquí pues las carencias está el reconocimiento el ser capaz de conseguir las cosas sentirme realizado el disfrutar siguiente bloque capacidades tengo la capacidad de aprender fácil y rápidamente en el fondo esas capacidades tienen que estar relacionadas con los merecimientos ¿no? tengo la capacidad de aprender cualquier cosa tengo la capacidad de aprender y disfrutar ¿a qué me comprometo yo con este deseo? pues tengo la firme determinación de aprender aquello que sea un reto para mí me comprometo a disfrutar con cada aprendizaje y por último las creencias con acción hago todo lo necesario para aprender rápida y fácilmente disfruto de aprender bien pues ahí tendríamos una lista de programaciones que puede salir pues 10 20 las que necesite vale pues nos queda el último paso ya tenemos nuestras programaciones como las insertamos en el cerebro bien pues ya sabemos que cuando estamos en vagotonía cuando nos aparece esa saliva muy fluida en la boca nuestro cerebro está en un estado especial y es un estado muy sugestionable por tanto me interesa estar en ese estado para reprogramar entramos en vagotonía y leemos en voz alta la primera de nuestras creencias positivas y luego puntuamos cuánto me la creo puede que no me la crea mucho de primeras bueno nos hacemos conscientes de cómo reacciona el cuerpo y empleamos nuestra palabra programada ¿para qué? para liberar las emociones que están diciendo que esa creencia no es tan cierta observamos el cambio en las sensaciones y vamos repitiendo en bucle este proceso hasta que la primera creencia llegue a 10 a 100% ¿vale? en ese momento voy con la segunda creencia hay ocasiones en que es difícil llevarlas a 10 bueno pues podría modificar un poquito la creencia para hacerla más ajustada a lo que puedo aceptar o hago las programaciones varias veces me programo todas las frases un día al cabo de una semana me las vuelvo a programar todas y así continúo reforzando esas programaciones hasta que lleguen a insertarse bien y que el cerebro comience a ampliarlas ¿vale? muy bueno cosas a tener en cuenta pues nuestras creencias positivas si no nos la creemos así fácilmente indican que están colisionando con otras creencias negativas pues nada en ese caso repetir repetimos la positiva con eso estamos debilitando la negativa y estamos potenciando la que nosotros queremos también es interesante que si programo esas creencias positivas tome acción me ponga a actuar como esas creencias me dicen que tengo que hacer es como realimentar a través del exterior eso que he programado internamente y puede pasar que si de nuevo vivo experiencias bloqueantes es decir me pongo a actuar en el exterior acorde a mis creencias positivas pero las cosas no van demasiado bien pues entonces debería liberar las sensaciones que me ha provocado eso las posibles frustraciones y reforzar otra vez mis creencias positivas ¿vale? bueno esto es un proceso que hay que tomarse con calma porque lleva su tiempo y ya sabemos que es posible que tengamos que repetirlo para que se afiancen bien pero es un sistema muy interesante sobre todo cuando partimos de estados muy bloqueados bien si ya hemos superado nuestros bloqueos emocionales con todas esas herramientas en el siguiente bloque está la parte creativa ¿cómo activo mis capacidades creativas? bueno pues lo primero es darme cuenta de cuánto confío en mi creatividad si nos imaginamos nuestro deseo y nos hacemos conscientes de cómo reacciona nuestra mente nuestra mente confía en que llegaremos a nuestro deseo aún sin saber cómo o necesita hacer un plan y poner todos los pasos intermedios si necesita los pasos intermedios es que no lleva muy bien las sorpresas y por eso requiere la planificación si nosotros somos creativos si confiamos en nuestra capacidad inventiva pues entonces bueno el plan pues lo podemos hacer pero es un poco más flexible es como que bueno pues en cada momento ya iremos viendo iremos ajustando encontraremos la solución lo normal es partir de una mente más controladora porque en el fondo es como nos han educado es aquello de haz tu plan de emergencia porque las cosas si pueden ir mal irán mal o peor bueno pues ya conocemos a George Lang y el experimento que hizo sobre la creatividad y que los adultos pues estamos un poco jorobados en cuestión de creatividad pero no porque no seamos capaces de ser creativos sino porque hemos recibido la educación que bloquea esa creatividad y por tanto necesitamos rescatar nuestro procesamiento divergente esa capacidad que tiene el hemisferio derecho de juntar todo con todo incluso cosas que no casan aparentemente y gracias a eso obtener soluciones novedosas que esa es ese es el pensamiento creativo en sí pero sabemos también que luego ese pensamiento creativo necesitamos filtrarlo a través de nuestra mente lógica siempre teniendo en cuenta que nuestra mente lógica puede tener unos patrones muy rígidos o sea que todo lo que hemos hecho antes sobre el trabajo con las creencias nos va a ayudar también en este momento de ser creativos bien pues ese proceso de creatividad necesita las dos partes sobre todo si esa creatividad tiene que acabar en algo práctico algo que yo pueda aplicar son dos partes imprescindibles pero son dos partes que hemos de aplicar por separado cuando dejamos que el pensamiento divergente se dispare tiene que hacerlo a lo loco lluvia de ideas no hay crítica ninguna y luego cuando hayamos acabado con eso hayamos agotado todas nuestras posibilidades fantásticas entonces de ahí podemos empezar a elegir cuáles son las que tienen más probabilidad de llegar a ser algo práctico bien bueno pues una herramienta muy interesante del proceso creativo que la tenéis en el en el taller de creatividad es el de las vacas sagradas aquí la clave es primero no enjuiciar segundo no enjuiciar y tercero no enjuiciar qué son las vacas sagradas las vacas sagradas son aquellos elementos que creemos imprescindibles para culminar nuestro deseo o nuestro objetivo bien las imprescindibles ejemplo si mi deseo era tener un coche pues el coche será imprescindible para tener mi deseo vale si mi deseo es tener un restaurante pues entonces el local puede que sea imprescindible para tener mi deseo luego el primer paso es que aparezcan mis creencias limitantes esos elementos imprescindibles y el siguiente y el siguiente paso es provocar al hemisferio derecho para que me empiece a dar soluciones creativas y por eso era tan importante no enjuiciar para cada vaca sagrada para cada elemento imprescindible nos podemos preguntar cómo será mi deseo si sólo puede haber un elemento de esos imprescindibles es decir si yo quería un coche cómo será mi deseo si sólo puedo tener un coche si quiero un restaurante cómo será mi deseo si sólo puedo tener un local una vez tenga toda esa lluvia de ideas me puedo plantear el siguiente escenario que es cómo sería mi deseo si hubiese muchos elementos y si en vez de un coche pudiese tener muchos coches cómo sería ese deseo cómo sería mi restaurante si en vez de tener un local tuviese muchos locales esto si lo lleváis a tema de relaciones se convierte en algo así como muy retador cómo sería una relación si tuviese a muchas personas con las que tener la relación y ya el último escenario que es el que hace saltar ya la creatividad absoluta es cómo sería mi deseo si no tuviese elementos imprescindibles cómo podría conseguir mi deseo de tener un coche sin coches entonces tendría que redefinir todas esas concepciones que tengo en mi mente vale cuáles son los elementos básicos de un coche las ruedas el volante el motor bien cómo podría construir algo similar a un coche sin que sea un coche o qué era lo que realmente quería yo del coche cómo puedo conseguirlo sin ese elemento con el restaurante igual cómo monto un restaurante sin local me cojo una furgoneta hago repartos bien o cómo tengo una relación si solo estoy yo cómo sería esa relación conmigo mismo este tipo de ejercicios planteando esos escenarios es súper útil para disparar la creatividad saldrán ideas muy locas en las que te puedes divertir mucho imaginando cómo cómo evolucionaría esa idea bien y una vez que tengamos muchas muchas ideas pues lo siguiente es aplicar un poco la lógica y ver cuál es la que me lleva más fácilmente o puedo plasmar más fácilmente o es la mejor para llevar al mundo real lo que os decía tenéis ahí este taller introducción a la creatividad con el ese mismo ejercicio explicado en más detalle y con ejemplo bien y por último dentro de esta parte de ser creativo también caen las negociaciones muchas veces enunciamos nuestro deseo y nosotros creemos que tenemos que negociar con otra persona para conseguirlo de hecho estaríamos un poco atrapados en ese en ese mismo tema de las vacas sagradas es obligatorio negociar con esa persona pues ahí lo interesante es intentar atraparte cuando se te disparan las trampas cuando dejas de ser honesto cuando piensas que el otro es imprescindible ejemplo si yo intento cambiar a la otra persona para conseguir a mi deseo porque siento que esa persona es necesaria para conseguir mi deseo estoy encontrándome un bloqueo porque si el otro no quiere cambiar ¿qué ocurre? le he dado el poder a la otra persona sobre mi deseo ¿cómo me hace sentir eso? pues ahí de nuevo tendría que aplicar todas esas técnicas que hemos visto las que vimos el segundo día con con los duelos o con las relaciones para vaciar esa programación esas emociones que están diciendo que dependo de los demás para conseguir mis deseos y esas trampas en esas trampas me puedo pillar cuando intento cambiar al otro o cuando miento porque esa es la manera también de cambiar al otro o siento que no puedo seguir si no me ayudan y ya la limitación absoluta es es imprescindible que sea esta persona solo esta persona fijaros que esto es un poco hacer el ejercicio anterior de la vaca sagrada es al revés dándome cuenta por los bloqueos podría también ser creativo ¿cómo consigo mi objetivo? si solo tengo esta persona ¿cómo consigo este objetivo? si tengo muchas personas que me pueden ayudar ¿cómo consigo mi objetivo? si no hay ninguna persona que me pueda ayudar y ahí hablo mis capacidades creativas y también puede ayudarme mucho a identificar las emociones que me bloquean ¿vale? bien pues el último paso ¿os acordáis? ya los dos de arriba eran pasos de motivación tener esa energía de tener esa energía que me lleve me lleve a seguir avanzando hacia la consecución del deseo bueno la motivación si la analizamos un poquito que ya lo hicimos en el día de la educación emocional la motivación en el fondo es un ancla emocional es una manera de activar emociones positivas que me dan la energía suficiente para superar los obstáculos entre comillas los momentos en los que siento que no avanzo o que pierdo la confianza ¿vale? pero la realidad es que el ser humano es curioso por naturaleza bien si observamos a los niños están continuamente buscando cosas nuevas todo lo que no conocen les atrae se van a ello empiezan a experimentar luego realmente es la naturaleza interna del ser humano luego si no somos curiosos algo nos ha pasado que ha bloqueado esa curiosidad sería un poco parecido a la creatividad y otra pregunta que nos podemos hacer es si yo quiero un deseo ¿por qué necesito motivarme para alcanzar ese deseo? directamente el deseo en sí tendría que ser la motivación tendría que aportarme la ilusión la energía suficiente para querer llegar si necesito estar realimentando la energía con la motivación eso implica que hay elementos emocionales que no son incoherentes con el deseo si hemos hecho bien el trabajo anterior pues puede que cuando lleguemos a este punto eso de la motivación nos sobre porque no vivimos nada como un obstáculo todos son retos los retos son ilusionantes y por lo tanto simplemente me dejo llevar todo me atrae bueno pues hay una práctica que nos deja ver claramente ese efecto de las emociones en nosotros mismos si enunciamos nuestro deseo lo leemos podemos anotar cuál es la certeza que tenemos de que se cumpla o no se cumpla bien bien qué pasa si nos motivamos es decir si recordamos algún momento en el que hemos conseguido un objetivo un deseo a lo largo de nuestra vida da igual el momento que sea el deseo que sea recordamos esa situación nos hacemos conscientes de cómo nos sentimos cuando seguimos ese deseo volvemos a leer nuestro deseo actual y anotamos cuánto nos creemos que somos capaces de conseguir ese deseo pero también podemos hacer lo contrario y podemos acordarnos de algún momento en que nos propusimos algo y fallamos miserablemente y nos hacemos conscientes de cómo reacciona nuestro cuerpo en qué estado entra cuando nos acordamos de ese momento en el que fallamos y con ese nuevo estado emocional volvemos a leer nuestro deseo actual y anotamos cuánto nos lo creemos lo normal será que cuando nos hemos acordado de ese momento en que conseguimos alcanzar un deseo nuestras emociones se hayan activado nuestras emociones positivas y entonces lo coherente es sentirme más motivado más confiado en que puedo alcanzar lo que me proponga pero si me acuerdo de cuando fallé lo que se activan son mis emociones negativas y entonces lo coherente es sentir que hay dudas en mi capacidad de conseguir objetivos ¿vale? pues este es el juego que continuamente trae nuestra mente en el día a día cualquier cosa que va ocurriendo si mi cerebro lo asocia a un recuerdo positivo me voy a sentir con más confianza si lo asocia a un recuerdo negativo pierdo la confianza ¿qué nos proponen? entrar en el juego continuo de estar motivado de estar buscando esas emociones positivas esos recuerdos positivos y ponerlos continuamente en presente de tal manera que me ayude a mantener ese estado de ilusión otra manera de trabajar sería liberar cada vez que me venga un recuerdo de ese momento en el que fallé vacío la carga emocional que viene asociada hasta llegar a un momento en el que esos recuerdos ya no me vienen porque no hay emociones y si no hay emoción al cerebro le da igual ese trabajo es permanente si yo vacío la carga emocional negativa no vuelven los recuerdos negativos y por lo tanto me resulta mucho más fácil mantener la ilusión la motivación ¿de acuerdo? bien pues hay muchas técnicas para generar motivaciones potentes los rituales tienen esa función un ritual es una una actividad que ayuda a que mi cerebro entre en un estado hipnótico o semi hipnótico sugestionable y en ese ritual lo que hago es potenciar mis emociones positivas y asociarlas a el objetivo de tal manera que cada vez que piense en el objetivo se disparen esas emociones lo que me ayuda a mantenerme ilusionado con energía seguir avanzando ¿vale? bien eso lo hacen los anuncios los anuncios de la tele de la radio de de las revistas en el fondo te venden las cosas de esa manera luego tú podrías hacer lo mismo para venderte que quieres tu deseo la clave de los anuncios es la repetición y que activen emociones positivas potentes si nosotros lo vamos a hacer conscientemente pues podemos buscar nuestros recuerdos emocionales más potentes para asociarlos a nuestro deseo para generar anclas si además utilizamos todos nuestros canales de percepción pues podríamos poner una imagen en la nevera de nuestro deseo ponernos frases motivadoras por la casa tener un tono de móvil cuando nos llamen que sea una música que hemos asociado a ese deseo entonces cada vez que nos llaman es como que nos da un subidón e incluso hasta hacer un baile el baile de nuestro deseo el baile de los campeones todas esas cosas si las voy repitiendo es una manera de mantener mi estado emocional positivo alto y también las visualizaciones ayudan mucho cuando creo imágenes mentales disfrutando de eso que quiero mi cerebro va asociando ese deseo con algo positivo e internamente se van debilitando las incoherencias y también otra herramienta que podemos utilizar son las visualizaciones las podemos utilizar de manera que modifiquemos lo que nos ha pasado a lo largo del día que esto sería en el fondo un juego como el de los cuentos mágicos si ha pasado algo en el día que no nos ha gustado pues podemos imaginarnos que viajamos en el tiempo y vamos a ese momento y transformamos todo lo que pasó en lo que nos hubiese gustado que pasara si acabamos con una sensación positiva pues facilitamos que se descarguen esas emociones negativas que contribuirían a bajar nuestro estado emocional a debilitar nuestra motivación así que veis que tenemos aquí un montón de herramientas para conseguir nuestros deseos si nos ponemos ahí de verdad se puede conseguir fácilmente bueno pues ya hemos desbloqueado nuestras emociones hemos desbloqueado nuestra creatividad sabemos cómo potenciar nuestra energía nuestra motivación ¿qué nos falta? bueno pues si hemos hecho todo eso ya estamos en el camino de conseguir nuestro deseo y según avances por ese camino lo normal es que por casualidad empiezan a aparecer oportunidades que te llevan rápida y fácilmente hacia tu deseo pero en nuestra sociedad tenemos cuentos que nos dicen que eso es peligroso que lo que fácil llega fácil se va que no te venden duros a tres pesetas bien todo ese tipo de frases lo que nos prepara es para estar en alerta ante las oportunidades o lo que puede que esté descartando opciones y generando un camino que sea más largo de mayor esfuerzo que es lo que encajaría con lo que yo espero ¿vale? también tengo que ver el otro lado también puede ser que si yo me obligo a tomar las opciones en el fondo me estoy engañando tengo que ser capaz de identificar qué me hace sentir aquello que se presenta ante mí y vaciar todas las emociones que pueda hasta llegar al mayor estado de calma y cuando llego al mayor estado de calma mi intuición se clarifica y voy a tener una sensación clara de qué es lo que tengo que hacer bueno pues esto es una práctica que tenemos que ir desarrollando en el camino hacia nuestro deseo ¿vale? e importante trampas que nos podemos encontrar en el camino que nos pone nuestro subconsciente la primera que esto es física pura si yo aplico una fuerza en algún objeto o en alguna persona ese objeto o persona provocará una contrafuerza de la misma intensidad ¿vale? es decir si en vez de eliminar patrones yo me dedico a intentar sobrepasarlos forzando el patrón modificarlos forzando el patrón al final me voy a encontrar que surgen situaciones que se oponen a ese cambio ¿bien? si no queremos eso la transformación interna la liberación de la emoción que mantienen los patrones lo que hace es que la realidad cambie sin forzarla la realidad se reconfigura aparecen cosas diferentes las personas cambian de actitud ellas solas nosotros no forzamos nada y también tenemos que tener muy en cuenta cuando nos estamos saboteando la primera pista es cuando echamos la culpa de lo que sucede fuera de nosotros nos estamos saboteando ¿por qué? porque si la culpa no la tenemos nosotros no podemos hacer nada nosotros podemos hacer lo que queramos sobre nosotros pero si es sobre otra persona pues entonces tendría que forzar a esa otra persona este punto de echar la culpa fuera es muy interesante y complicado porque hay veces en que nos podemos cazar identificando que realmente los deseos que tenemos nos dan miedo y si nos dan miedo estamos buscando todos los obstáculos posibles para no avanzar luego realmente la culpa de que no se cumpla el deseo es mía yo estoy generando esos obstáculos y también puede darse la situación en que no confía en mí y si no confío en mí pues entonces me dedico a esperar a que las cosas encajen o me conformo con lo que haya conseguido pues ya bueno es que de ser algo muy grande pues ya me he quedado a la mitad pues ya es suficiente no necesito ir más allá ya está bien en el fondo todo eso son indicativos de ha aparecido el miedo he perdido confianza y por lo tanto mi mente está buscando como salidas honrosas en ese punto nada el sistema de bloqueo es el mismo de siempre sentir qué pasaría si cumplo mi deseo qué emociones se activan qué pasaría si no espero qué pasaría si no me conformo todas las emociones que se activen son las que iríamos liberando y al final nuestra mente se aclara ¿vale? bueno pues eso pueden ser patrones y por lo tanto podemos analizando un poco nuestro pasado cazarnos en cuáles son esos comportamientos programados ¿no? cómo me autosaluteo puedo intentar recordar la última vez que me atasqué en algún deseo qué cosas me decía qué hice a quién culpé y ya me serviría ese deseo para aplicar el procedimiento completo que conocemos desde el primer día de prácticas o el segundo día de prácticas para vaciar todos esos programas y que empiecen a surgir cosas no más en mi vida ¿vale? y ya para valientes también tenéis la técnica de preguntarle a cinco personas con las que tengáis confianza cuál es tu mayor defecto y centrarnos en la respuesta que se repita entre ellas ¿vale? os recuerdo que el proceso en profundidad sería el que más os ayudaría a generar cambios profundos en vosotros ese proceso lo podemos aplicar incluso a las partes del ser cuando le hemos hecho esa pregunta a nuestros allegados y nos dicen ¿cuál es tu peor defecto? pues que hay momentos que eres un engreído bien pues entonces podría aplicar el proceso en profundidad con esa parte de mí me imaginaría a ese paco engreído y entonces empezaría mirando su cara que me hace sentir que emociones están ahí presentes luego empezaría a hablar con él acusándole de todas las cosas malas que ha aplicado en mi vida luego buscando cuáles son sus necesidades y finalmente pues pidiéndole perdón porque en el fondo soy yo el que mantiene esa parte en mí el que no permite que se sane y se integre bien haciendo todo ese proceso podemos eliminar esas partes separadas no integradas en nosotros y por tanto una vez que está integrada deja de sabotearnos nos despeja completamente el camino hasta nuestro objetivo final bueno pues la última herramienta que quiero comentaros es que si lleváis un libro de sueños en el sentido de deseos vale pues puede ser muy útil para avanzar porque es una manera de motivarme a estar trabajando ir generando los cambios que necesite para conseguir mis deseos y para ello pues lo interesante es tener un cuaderno pero que sea muy atractivo bien ya por sí mismo porque he encontrado un cuaderno que es muy bonito o lo decoro de tal manera que me llame la atención y lo dejo en mi casa en un sitio en el que se vea muy bien que pase muchas veces por ahí y que me atraiga y ese libro de sueños nos va a servir para hacernos conscientes de nuestros deseos pero sobre todo de que nos hacen sentir esos deseos porque ahí está la clave ahí vamos a identificar que nos para si vamos repasando periódicamente nuestros sueños esa toma de consciencia se va a ir produciendo podemos ir vaciando todo lo que no sea coherente todo lo que no nos ilusione y también incluso podríamos darle nuevos detalles a nuestros deseos cuando los leemos nos tomamos un tiempo para vivirlos interiormente meternos en ellos disfrutar las sensaciones que nos provocan añadir más elementos de que queramos en nuestro deseo final y también podríamos cambiarlos pero aquí si nos acordamos de las trampas tenemos que tener en cuenta por qué queremos cambiar nuestro deseo puede ser que lo queramos cambiar porque nos hayamos hecho conscientes de alguna carencia y ya no la tengamos y por lo tanto digamos bueno es que ya no se ajusta vale pero también tenemos que darnos cuenta si lo queremos cambiar porque en el fondo no confiamos en que podamos llegar a lograrlo siempre la clave con todo esto es apuntar sensaciones y soltarlas liberar esas sensaciones también nos puede traer recuerdos si tenemos los recuerdos pues el proceso no puede ser más sencillo pero aquí la clave es toma de consciencia liberación emocional vale incluso recrearnos en las emociones de éxito porque hay veces que no somos conscientes de que dentro de esas emociones de éxito lo mismo hay ansiedades entonces podemos eliminarlas ya sabemos que toda carga emocional tiene un efecto de estrés si el cerebro se estresa el menos eficiente no ve también las opciones y las oportunidades que pueden surgir y gasta más energía o sea que si queremos funcionar de la mejor manera tenemos que hacer conscientes esas dos partes lo que no bloquea pero también lo que asociamos a algo positivo pero que en el fondo nos está generando una energía de más vale y finalmente pues el libro de sueños es donde vamos a escribir todos nuestros sueños luego siempre podemos estar añadiendo nuevos retos nuevas aventuras que disfrutar vale bueno pues hasta aquí llega la sesión de hoy que es el primer día que no me alargo aquí tremendamente y pues si queréis abrimos un turno de preguntas lo que queráis vale y el micro ya le tengo levantada si perfecto te oigo yo te quería preguntar si a ver si en este tema la idea de la esperanza como influye en la la inteligencia emocional no hay no hay una emoción que es la esperanza que las cosas se cumplan aunque veamos que hay dificultades eso sería el miedo entonces esperanza y miedo son dos emociones que influyen mucho en la inteligencia emocional claro 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 la esperanza es la puedes asociar como una emoción de las que te va a ayudar a avanzar de hecho la esperanza incluso la puedes asociar con la palabra fe bien y fe contrariamente a lo que se suele entender no es una acción mental fe es una acción emocional es la sensación absoluta de que lo que tú quieres va a pasar cuando tú llegas a ese estado la esperanza es completa ya no es que sea esperanza es que sabes qué va a pasar bien pero para llegar a ese estado has tenido que eliminar todas tus dudas y todos tus miedos si llegas a ese estado ocurren milagros claro que sí porque estás tan convencido de lo que quieres que si se lo cuentas a alguien esa persona se embarca contigo es que te quiere ayudar a que lo consigas porque le ilusiona tanto esa energía que tú estás tan moviendo que dices yo es que quiero participar en esto yo me quiero seguir sintiendo bien o sea que sí sí la esperanza es pero entonces en esos estados de ilusión tiene que ser terrible tiene que ser algo que te puede descomponer no siendo positivo para ti porque hay muchas cosas que por muchos que las desees y por mucho que la gente colabore contigo para conseguirlo es decir el deseo la esperanza incluso el miedo introducida pero de repente aparece la desilusión si le dese no se ha conseguido un estado emocional relajante sino todo lo contrario claro y es que ese es el trabajo si quieres conseguir un objetivo la mayor parte del trabajo es emocional es vaciar esas desesperanzas vaciar esas frustraciones de experiencias anteriores que son las que te lastran si tú vacías toda esa parte la actuación en el exterior en el fondo ya se convierte en algo que fluye que no no te requiere un esfuerzo sí bueno pues mira yo dos cosas una comentar un poco pues lo que hemos estado trabajando hoy que me ha parecido súper interesante que que bueno que un poco hombre ya tenía conocimiento que puedo decir que que en mí mismo una una de las cosas que tengo es que que generalmente sí que voy hacia un objetivo y todo lo que has comentado pues bueno pues en muchas ocasiones lo he conseguido que que cuando no lo consigo pues entonces me estoy dando cuenta de que de que hay que ver no de que hay que analizar hay que hacer un trabajo en mí misma por los autobloqueos y de todas estas cosas que respecto a la bueno respecto a lo de hoy que me ha parecido muy interesante y que y que y que ahí estoy para seguir trabajando respecto a la sesión del otro día que sí que lo trabajé trabajé no sé si os acordaréis que en el en el en el puse pues que me había parecido muy interesante la actividad esta de de con los ojos cerrados trabajar en la línea de tiempo sí en la línea de tiempo y que sí que lo he hecho y que me ha dado información no me ha dado información porque he llegado a la tatara tatara abuela y que sí que me ha dado información me pareció muy interesante y sobre todo me sorprende porque a veces piensas que te va a salir una cosa y no y te salen otras cosas no sí 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 y luego y luego decir que con todo en la pina el próximo taller estoy de viaje y no podré y no podré no podré estar con vosotros bueno una lástima que ya pondré si no cositas en el telegram vale y así pues haré mi valoración porque se trata de decir sí 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 y entonces pero que sepáis que me va a pasar esto que justo ese día estaremos de viaje bueno pues si quieres dejar tu valoración ahora también puedes hacerlo bueno mi valoración sí mi valoración la puedo hacer porque me ha interesado muchísimo me ha gustado mucho quiero quiero revisar muchas cosas ¿no? porque porque creo que como lo tenemos grabado pues volver a ver a lo mejor algunas cositas pero también tengo el libro y también pero me gusta más la cosa personal y que más y que más y que sí que bueno que son unos temas que a mí me interesan muchísimo que me han aportado pues mucho y que bueno y que gracias y que gracias muchísimas gracias por compartir todo esto y que seguiré trabajando o sea está claro eso sí que lo tengo clarísimo que tu mundo te lo creas tú y que y que si quieres modificar algo que tienes que buscarlo en ti misma eso lo tengo super claro bueno pues que ahí estamos que muchísimas gracias un placer ¿alguien más quiere comentar algo? ¿alguna pregunta? Emilio adelante una pregunta con respecto a los sueños ¿es importante Freud con su interpretación de sueños o no nos podemos apoyar en él para nada? Carmen vale a ver Freud Freud me está aportando que es lo que sueñas que bueno es una cosa más o menos de que hay que analizar los sueños para entender lo que tu subreciente te está poniendo en ese momento ¿no? pero tiene ¿cómo influye en la inteligencia en la libertad emocional este tipo de Freud? que si se puede pensar también o no el uso que que yo personalmente le doy a los sueños principalmente yo los empleo como si fuesen recuerdos y entonces aplico el mismo sistema que aplicaría para liberar la carga emocional de un recuerdo ¿bien? porque en el fondo el sueño está vinculado a recuerdos es cómo procesa el subconsciente de alguna manera esa información ¿vale? está claro que también los sueños te están mostrando pues los elementos que son importantes para el cerebro y de ahí puedes sacar esa información y la puedes llevar al mundo real pero por mi experiencia con que te quedes con los elementos básicos o utilices el sueño como un recuerdo no necesitas hacer un análisis profundo para encontrar todos los detalles porque en cuanto cojas la pieza fundamental luego empiezas a trabajar con eso y va saliendo toda la información y sobre todo yo los sueños intento no no encorsetarlos no meterlos en definiciones específicas bien simplemente pues tú vas vaciando la carga emocional que es lo que te interesa y ya está ¿vale? siempre huyo en lo que son las sesiones en la terapia huyo de dedicarle tiempo a intentar entender racionalmente porque lo que te te da el cambio es el vaciado emocional la liberación de eso que está ahí yo por ejemplo siempre sueño que me pierdo o que voy en un viaje y no encuentro el grupo con el que he ido o estoy en una ciudad y me pierdo y no encuentro la calle no tengo la sensación de que me he perdido en la vida por más que lo analizo porque siempre es siempre la sensación siempre es la misma en el sueño sin embargo la situación siempre cambia o se me ha perdido el perro y no sé dónde está o sea cosas muy algo siempre con una pérdida vale pues y yo no sé si lo sueño siempre o desde que se han muerto mis padres no lo sé pero vamos eso es una pérdida y como dices que no se analice mucho pues yo te comento eso que yo lo único que tengo es esa sensación de pérdida de que no quede pérdida sino que yo pierdo sí pues opciones tienes una coger el último sueño que te acuerdes y como si fuese una situación real ir vaciando todas las emociones otra es quedarte con las sensaciones y hacer una línea del tiempo como la que hicimos la semana pasada y te va a ayudar a encontrar los momentos de tu vida o incluso heredados que estén relacionados con esa sensación de pérdida vale y una vez resuelvas eso gracias ya la pista es que los sueños de ese estilo desaparecen perfecto Emilio bueno yo felicitarte porque vamos no en esta sesión sino en todas tendré que volver a revisar y las sesiones grabadas y las presentaciones bueno pues volver a a revisarla porque yo creo que es un material muy muy valioso y que hay que volverlo a reelaborar a volverlo a reelaborar genial gracias Emilio bueno pues nada si no hay ninguna pregunta más pues hoy acabamos a la hora y todo y bueno pues aquí acaban lo que son las sesiones específicas del seminario bien y pues os emplazo para la semana que viene pues para que hagamos una evaluación de qué os ha parecido qué cosas son interesantes qué habéis echado de menos sugerencias y pues incluso lo que os animaría es a debatir un poquito sobre los temas que hemos tocado a lo largo de las sesiones pues para dejar salir las inquietudes y tener ideas creativas lo mismo descubrimos algo interesante entre todos así que nada encantado de teneros aquí y un abrazo nos vemos el viernes que viene venga chao chao venga adiós chau chau Gracias por ver el video.